Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con su gabinete legal y ampliado para revisar los avances en los compromisos y metas de su gobierno para el presente año. El presidente estadounidense Donald Trump despidió al director del FBI, James Comey, bajo el argumento de que carecía de capacidad para dirigir a la agencia federal. El gobierno del estado de Puebla mantiene la atención a víctimas de la explosión en San Isidro, municipio de Chilchotla, en donde fallecieron 14 personas, de las cuales 11 eran menores de edad entre 4 y 15 años, confirmó la Secretaría General de Gobierno. Un eventual triunfo del dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones de 2018 para la presidencia de México, generaría incertidumbre y volatilidad, consideró la calificadora internacional Fitch Ratings. El Juventus confirmó su pase a la final de la Liga de Campeones al vencer 2-1 al Mónaco en duelo de vuelta de semifinal y espera al vencedor de la otra serie entre Atlético de Madrid y Real Madrid. El genio creativo de la agrupación británica Pink Floyd es el centro de una exposición que celebra 50 años de trayectoria musical desde sus inicios en los años 60, hasta el último concierto en vivo de la banda. El estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jair Piña López, viajó al desierto de Utah, Estados Unidos, donde participará en simulaciones inmersivas a gran escala de vida y trabajo en Marte. Notimex, comunicación global.